¡Lorenzo, por Dios! ¡No me dejes mal! Si luego dicen que se pierden los dos. Si sois vosotras los tres. Vosotras. Yo te diré dónde están. Tú me dirás, tú me dirás. ¿Dónde están? Vamos a ver dónde están. En un vaso de la cocina. ¿Cuántas? Veintidós pesetas. ¿Y más que las guardas? Ahorrar. ¿Por qué? Ahorrar. Y no tienes más. ¿Y en esos dos días te pones malo? Me muero. Y me voy bien a buscar otro mundo, habiéndome divertido en este. Bastante trabaja uno. Sí. ¿Por lo que eres tú? Otra inversión. Si no trabaja, es porque no encuentro. O porque no me da la gana. Lo sabes. Y tú no eres quien para meterte en mis cosas. Trabaja tú. Que cuando te canses, empezaré yo. Es a la vez. No puede ser. Nos cansarían. Y ten en cuenta. Que eran más difíciles que caberuco descansado. Y si es el marido, mejor. Además, señor Esfalto y yo por no trabajar. No. Pues entonces, deja que me diviertan. Te viérdete en buena hora. Pero no lo pagues conmigo. Que me lasca un golpe. Que yo no estoy hecha para que me peguen. Bueno. A cualquier cosa le llamas tú pegar. Eso le das dos bufasadas. Eso no es pegar. Es cariño. Sí, cariño. Basta de conversación. Te coges la ropa y vete a hacer lo que te hagas. No tengo más que ir a la carnicería. Bueno, anda. Y para terminar yo la venduría. ¿Qué? Me pongo unas patatas. Nada. Perdido. Perdón. Me tienes que dar dinero. ¿Cuál? A cortar una peseta. ¿Cómo no? Ya ves, tío. Cuando doy dinero, no me furfuro como tú. Je, je. Y oye. Lavate esos rojos que parecen los tomates. Y van a pensar cuando te vean que achapanar a los tomates. Y das un abrazo y lo matao para saber. Sí. Lorenzo. Sí. Tengo que pedirte una cosa. Vamos a ver. Usted no me pegue más en la cabeza. Usted luego me dejas apuntar cuatro días. Bueno, mujer. Bueno, ya me fijaré a la otra vez. No sé. Pues aquí ya me han ido ya. Pues el otro abrardo empaña la paz. No. 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 en el revés. Vaya hombre, ahí va un cigarretito. Se trabaja mucho, ¿eh? Demasiado. Jeje, nada. Casi nada. ¿Qué pasa? ¿Qué suerte tienes? ¿Suerte? ¿Por qué? Por la mujer que te has llevado. Bueno, pues como las demás, un poco más guapas David Marín. ¿Cómo se ve que no conoces a las otras? A pierda haber dado con la mía. Que cuando hubieras querido levantarle una mano, cucherazo a la cabeza. No sé por experiencia. Toda la batería de la cocina me ha tirado. Tú has tenido la suerte de llevar a una mujer que es un ángel. Y la habilidad que tienes para conservar los pantalones. Yo me los quité la noche de la boda para acostarme. Y a la mañana siguiente cuando desperté, ya los llevaba la nato y puestos. ¿Por qué no? ¿Sabes? Mira, todo. Es que yo no sé cómo puede. Lo que no sabes es cómo enseñar. Mira, a los ocho días de casados, porque llegué un poco tarde a casa, tuve que dormir en el rellano de la escalera. Yo agarro un garrote y la tengo a garrotar. Mira. ¿Y qué es que yo no lo agarré? Pero se metió en la cocina y no habría nada más que echarme un cachavo a la cabeza. Qué mala lección. Ah, porque yo no me explico tu debilidad, porque yo veo que tú eres un hombre. Sí. No lo dudes, Lorenzo. Pero es que a mí me ha tocado una mujer de toda una vez. Si llegara eso que dice la ley del reparto, que nos van a dar seis mujeres acá a uno, los que me tocaran con ella, a mí me voy a llorar en los bravas ni dos días. Eso te está en el agua tú, por poco. Eso no te lo consiento que lo digas. A mí me ponen un hombre de alante y lo mato. ¿Cómo hago caos? Pero con una mujer así, es que no es posible. Además, que los hombres estamos en la peor de las consecuencias, en la peor situación. ¿Ves? En eso, en eso sí que te doy la raza. ¿Ves? 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 Un ejemplo. Espíritu, es que no te estará. Y que ya quisiera estar yo, Dolores Tere Díaz con la guapa y tal. No te has fijado bien en ella. Espíritu, cojí, cojí, cojí. ¿Ves? Vaz, atento. Todo un caudimerio se arregla por un buen mal. Y un cuanto le adice el primer garotar. ¿Quién dao? Esa no tiene ganas de volver por el segundo. Adilto, que es de las que contestar. Y que, y que, que lian a trastazos con ella, giras todo por el suelo, que la hará de un paco contra la pared. ¿Sabe cuanta corpuesa ella? Hombre, en eso sí que tienes razón. Y esto lo repites hasta que se quede de gabunza. Mira que si que llove ciego, la comataré. Bueno, pero no vives ahora peor que en la cárcel. Pues casi, pues entonces. ¿Me pintas de un modo la situación? Que me están entrando ganas de ir a ensayar con las costillas de mi costilla. Y a ver, como antes de un mes, eres el lado de tu casa. Y gasta, y triunfa, y tiene dinero, el tuyo y el de tu mujer. ¿Cómo te ha que ser, caray? Que pa' eso le damos nuestro apellido. Natural. Tu mujer tiene mucha falta de palo. Ya ven la mía. Un corderiz. No le dejo pasar ni un tanto así, eh. Tiene la manera de tratarla. A propósito, que ya debía estar aquí, que no ha bajado más que a la carnicería, y veo que ya ha tenido tiempo de comprar un cordero tenso. Se habrá entretenido, hombre. Se habrá entretenido. Es que no quiero que se entretenga. Pues que eres exigente, mira. Lo ves, lo ves. Eso te pierde. Si la dejo sin decirla, se crece. Y eso no debe de ser así. Ya verás en cuanto venga, pa' lo que no faltaba más. Eres un temperamento de... ¡Hala, hala, todo una vez! Todo una vez, como debías de ser tú. Total, 20 minutos, ya no haces nada. ¡Cállate! Ya me parece que sube. Oye, no te estelas, ¿eh? No te... ¡Ya verás! Pero, oye, hazme el favor de no interceder, ni intervenir, ni entrometerte siquiera. Que les cuida que yo... yo, caballera. Bueno. Buenos días, señor Cayetano. Muy buenas. Buenas pa' ti, ¿eh? Que se conoce que te ha acusado la mañana y te ha ido a pingonear por ahí. Pero, Lorenzo, pero si yo... ¡Acállate! Si no quieres que te lo digas de otro modo. Está visto que no se os puede dejar de la mano. Pero está usted viendo... Aquí no tiene que ver nadie, nada. Yo soy el que ve que abusáis en cuanto se os deja un poco de expansión. Pero, Lorenzo, pero si yo... Acá ya, esto se va de alquinar, infinita. Te voy a coger y te voy a encerrar en un cuarto. Y te voy a echar la comida por el montante. Conmigo no ha jugado ninguna mujer y no van a ser ninguna primera. Conmigo no ha jugado ninguna mujer. Sí, sí, sí. A ver, en cuanto llegué a casa, ¡pruebo con mi mujer! Ay, qué espanta. Qué desgraciado hoy. Si ya no me quieren. Ay, madre de mi alma. ¿Pero qué le habré hecho yo? ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿qué pocas tiene una mujer? ¿Ah? ¿Qué es usted? Vergüenza, amigo. ¿Quién es que sea? Yo, que me están dando unas ganas de empezar a golpes contigo. ¡Qué desgraciación! ¿Y por qué? Dos veces me ha pegado el gurento. Ha hecho muy bien. ¿Qué dice usted? Pues lo que oye es que ha hecho muy bien. Él es un burro de caca y por eso los palos. En mi casa el burro es mi marido. ¿Por qué se le ha llevado a un hombre? Con los hombres y sobre todo con los maridos. Se debe de hacer como por las prendas. Señalarlas para que no se pierdan. Y si se pierden, que no las aproveche otra. Y usted, ¡qué golpe me ha dado! ¿Y vas a dejar ese cardenal sin verganza? Pues mire usted este otro. Y no me enseñes más que me pongo nerviosa. Y luego lo paga galletano. Esto no es vivir, señalarlas. Pero es que eres tú la suicida. Y parece mentira que seas mi amiga. Y que no te mires en este espejo que tiene la luna muy clara. Os asustáis en cuanto os dan dos gritos. Os acurrucáis. Y es claro, ellos se crecen. Y de las palabras pasan a los hechos. Y hay de las mujeres que dejan accionar a sus maridos. En eso de que semos el sexo débil, los hay que se aprovechan. Pero conmigo no hay provecho que valga. Que soy mujer pa' cortar la digestión al primero que quiera amenazarme tan siquiera. El señor Cayetano es un bendito. Ahora sí. Pero es un golpe le ha costado. Al principio, bien calzaba el gallo y se ponía tonto. Y yo callaba. Hasta que se casó. Y desde ese día, le dejo gritar alguna vez. Pa' que se quede ronco. Y yo callandito. Y sin que nadie se entere, lo pongo a caldo. Sigue mis consejos. Como si eso fuera tan fácil. Facilísimo. Mira. Escucha sin limotear. Hay dos modos de lecerse a los maridos en el bolsillo del delantal. Pegándosela o pegándoles. La primera no la aconsejo a nadie. La segunda la recomiendo porque a mí me ha dado un buen resultado. Al principio, te se hace puesta arriba tenerle que hacer un golpe a tu marido. Pero luego te haces a ellos y los bareas como un colchón de lana. Eso se dice muy fácil. Y se hace. Menos complacencia con ellos. Un mimo que les hagas. Que te lo agradezcan. Mira. Mira. Galleta no se casó conmigo. Y ya se creía que tenía segura la sopa boba. Y el bobo fue. Que si quiere comer. Él tiene que traer los mendrugos. Que yo bastante hago. Con guisar. Lavar la ropa. Tener la casa limpia. Y coser lo que se rompa. Esa. Esa es la obligación de una mujer. Administrar lo que ellos ganan. Y ellos no. Quién se los gane uno. Y administrarlo ellos. Oye. ¿Trabaja tu marido? Él no. Pero a mí me obliga ir a trabajar al ajo. Es toda golpe. No, pues si no trabajas, que no comas. Señal a ti. Anda. Eso hace el mío. Es un papo se ayunando. Hay veces que para él la cuaresma es un verano. Bebe. Bebe agua. Fumar. Se chupa el dedo. Jugar. Conmigo. Gastar. Ni un céntimo. Así como comprenderás que tengamos 70 duros ahorrados. Una libreta en el monte de piedad. ¿Qué es algo tú en el monte de piedad? Sí. La ropa. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Ha empeñado Lorenzo. Esto la de invierno. ¿Y tú la desempeñarás? Sí. ¿Qué voy a hacer? Pues lo que hice yo hace dos veranos. Que mi marido empeñó su capa y mi mantón. Yo saqué lo que a mí me hacía falta. Y él cuando tenía frío se metía las manos en los bolsillos y venía heladito. Y yo le calentaba. Lorenzo no estuvo que el montaje de atrás. Todos son iguales. En cuanto viene el perro, el pirri, el peligro, borderos. Y si además hay leña, borregos. Tú no te achiques. Cuando él te riña, tú brides. Cuando él te grite, grita. Cuando él te pegue, tú pega. Pero con fuerza y malentendión. Y te guía. Los puñetados en la boca del estómago. Pegan sin respiración. Y solo me corrompen. Otra cosa. Es que te aconsejo. Porque me da pena verte siempre en ese rincón. Mientras él se divierte. Sabe Dios y con otra. Eso sí que no. Cualquiera sabe. Sería capaz de matarle. No tanto. De sacarle los ojos. Menos. Y de señalarle pa' toda la mitad. Por ahí. Por ahí. ¿Ve usted que no aparento na'? Pues lo cogí a las cógele. ¿Qué cuentas uñas que tengo tan pequeñinas? Pues se las clavaba. Clávaselas, que serás el ama de tu casa. Pero si no que a nadie era más que a mí. ¿Y si mañana? Ay, no quiero ni pensarlo. ¿Y evitarlo? Eso sí. Pues duro. Por su cariño, todo. Y por tu felicidad, también. Pues chócala. Antes de tres días, tafetana. Ahí empieza tu mujer, Cayetano, que todo. Y eso va. Que no te olvides que quieres ser un hombre. Ahora que también. Buenos días. Buenos días. Ah, pero son ustedes. De dónde vienes, monada. De dónde estás me da la gana. Es el centro. Que también me da la gana. ¿Y qué hay? Es que los hombres son muy valientes con las mujeres. ¿Pero qué dices? Lo que oyes. ¡Pero oyes! No me da la gana. ¡Ay, qué gracia! ¿Y que lo digas? Menos un musical. Los que tengo, padre. Como me alcen el gallo, te... No soy nada. Vamos a ver, Si es que llega un domingo y un hombre como yo, trabajador, no va a poder gastar ni 10 pesetas por los amigos. No, señor, no puede ser. Es que no reflexiona. Es que no me da la gana de reflexionar. Bueno, mujer, bueno, que tiene un carácter que va a ser cómodo rápido. El que quiero. ¿Y qué hay con ello? Nada, nada. Oye, ¿me das dos reales para comprarme una cajería? Toma. ¿Qué me das? ¿Seis pitillos? ¿Y qué hago yo con seis pitillos? Chupar. Y además, esto es una porquería. Trae. No quiero que pude porquería. Por lo visto, va a resultar que un hombre en su casa no es nadie. Yo lo creo. El marido. Bueno, pues yo no lo veo por ninguna parte. Ni falta que hace. Tú lo que eres es una acaparadora. Todo tu jornal es para ti. Todo lo mío es para ti. Pero, ¿qué va a ser esto? ¿Y qué más? ¿Llevas alguna mancha? ¿Vas roto? ¿No tienes camisa limpia? ¿Enseñas algo que no se puede ver? ¿No? Pues entonces. A la hora, me están en tan una de ganas de abrir la ventana y saludarme de cabeza a la casa. Saludarme. Pues ten cuidado, porque ha puesto el adoquín nuevo. Así que resulta que uno es el blanco de la chifra de los amigos, que me dice que el cabeza de familia eres tú, tú y yo soy el cuerpo de la casa. Vamos a ver, ¿qué más puede pedir un hombre que una mujer hacendosa? Que le cuide, que ahorre, que tenga el cuchero a su hora y una casa tan relimpia como esta. ¿Puedes pedir más, hombre? Sabes, que no debes asustarte por una enfermedad, porque hay ahorrado unos duros pa' no pasar fatigas durante los primeros días. Antes, si tú hubieras caído de un andamio, a morirte como un perro en el hospital, rodeado de caras extrañas. Ahora, puedes estar seguro y tranquilo, porque en tu casa hay pa' médicos, pa' boticas y hasta pa' un encierro decente. Sí, yo creo que hay un chico, también me han comprado. Pues mira, ya lo tengo que hago, en la tercera hilera, ni arte ni gato, y de cara pa' el chiquete. El chiquete pa' tranquilizarte, ¿eh? Pues eso yo lo veo muy bien, pero alguna expansión ha de tener el hombre, ¿no? Ya lo creo, con su mujer, los amigos no sirven más que pa' dar malos consejos y pa' hacer cambiar a los hombres. Ah, mujer, nada, que piensas un genio. El que me conviene, ¿y qué? Ya lo veo, ya. Y espérate, que tengo que ir a comprar. Las patas tardan mucho. Si ves que tardo, te sientas. ¡Oye, qué tardo! ¡Totras el vuelve! ¡Qué, qué, 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 qué. Y que cada día está peor. Bueno, ahí te quedas. Bueno, ahí te quedas. Maldita sea, ¿dónde está la calle de mi museo, la parroquia de mi museo? ¡Oye, qué, 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 qué quedó en casa. Que hoy se me ha ido la mano y ha abusado de mi autoridad en un ojo de mi costilla. ¿Y tú qué te enseñan a mí? Permíteme que te diga que ese borde te lo han dado en la alcoba. Dale con el borde. ¡Hombre! No me has entendido la indirecta. La alcoba quiere decir la parienta, hombre. Voy a explicarte. Ábreme tu pecho, Lorenzo. Tú no eres feliz. Tú no eres el amo de tu casa. Tu mujer te ha quitado los pantalones y hasta los calzoncillos. Ay, ya que tal, que tú no sabes cómo cambiar las pantalones. El que has cambiado hace tú. Que antes eras el rey de tu casa y ahora no eres nada más que el último súbdito. Conozco yo bien ese papel. No he representado tantos años. Pero vino la revolución y le quité a mi mujer la corona. Le hice tres chichones en la coronilla y tres patas en el dedo. Y proclamé la revolución. En esta casa ha pasado lo mismo. Pero al contrario. Al que le han quitado la corona y los tres patas en el dedo también, Lorenzo. Hay callezanos que tú no sabes cómo cambiar las patas en el dedo. Ya no es de aquella niña humildita que ha sido. Ahora esto ya me treme en todo. Tiene máxil que me registra los bolsillos. Como hacía la pía durante su reino, Bobby. Que cuando vengo de la calle me tiene cuenta de lo que gasto. Bobby. Y mira que tiene mala leche. Que cuando vengo de la calle me huele haber gastado en la taberna. Dale un bocón en la nariz. Esa fue mi primera hazaña. La señal de la revolución. Hasta ahí llegó a decirle a la llave. ¡Maldita sea tus suegras! Y es que claro, se pone uno tan ofuscado que no sabe lo que dice. No reflexiona. Pero oye, ¿y la patro se ha hecho a ese trato? No, la estoy haciendo. Mejor dicho, deshaciendo porque ella no tiene más remedio que obedecerme. Ha perdido toda la fuerza moral. Y como física no tiene pues, ahí lo tiene esto. Yo, yo lo que estoy diciendo es que tú estás arteo, wey. Yo, tú fíjate ahí en el detalle. ¡17 pesetas! ¿Y de qué tiempo es el dinero? De la libreta. Que estoy dando cada mordisco. Yo ahora soy lo que debe ser. Un hombre en su casa. El rey de la creación. Mira, por lo menos me hacen feliz por el trote. Mira. Si tú, pues se lo también ha contado. Ya. ¿Vuelve a ser el lojento de antes? Ya verás. Pero si no, pues, eh. Si en cuanto le quiero dar un cachete, se me accidenta y me se pone a morir. El otro día mismo. Porque si yo había tardado o no había tardado, tuvimos unas palabras. Y antes de que yo me pudiera poner al borde de la situación. ¡Yo ya me había metido la rodilla aquí! Como decía la mía durante su reinado. Lo mismo. Me quedé sin respiración un buen rato. Me quedé sin respiración un buen rato. Me quedé sin respiración. Y a ella le dio un soconcio. Vamos a ver qué hubieras hecho. Lo primero, tomar bicarbonato pa'l estómago. Y luego, en cuanto se lo hubiera pasado ese soconcio, dar el tres, un cuatro, un seis peneos de esos bien daos. Y ya verás. Te digo, que ni tú, ni yo, ni nadie. ¡Qué bien se dice eso! ¡Y se hace! Loelto, tú necesitas cambiar de aire. ¡Ven, tirarte un poco! ¡Antes nada con hombres! Vente conmigo y verás tú dentro de un rato. ¡No pienses igual! No, 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 no. Yo irme, no quiero esperar a la patrón. ¡Que venga usted, digo! ¿Será que me va a costar un disgusto con ella, eh? Tú ven y déjate de... Ya te esperas, y dejamos. Mira que no mueren. En cuanto te tomes dos o tres pintorros, te importan hacer pleno los disgustos. ¿Bebé? Eso sí que no, que me huele. Coge, coge la gorra aquí de camino. Ya verás, y a última hora la que sentía. ¡Ay, ay, ay! Pero... ¿A dónde van ustedes? Me llevo a éste a dar una vuelta por ahí, ¿y qué? ¿Ah, sí? Sí, mira. ¡Aquí me hay detrás de enseñar! Bueno, está bien, pero no olvides que nunca tienes que salir con tu mujer. Así que, prontito, estate de vuelta. Que ya sabes que no me gusta esperar. Está bien, patro está bien. Está bien, patro está bien. ¡Ay, Lorenzo! Que veo que has perdido todo el sexo, hijo mío. Dentro, y algo más también. ¡Aplausos! 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 Pero ¿qué dejas a usted, señora Nati? ¿Qué quieres que me pase? ¡Aplausos! 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 Que me serene, si lo que quiero es reventar como una botifarra. Este hombre es peor que un destripador de mujeres. Hoy me ha comido del moño y me ha metido dentro de una tinada pa' que me ahogara. Me están muy gordas así debajo de ganas. Eso son bromas, señorati. Eso son bromas. No lo creas. Se ha vuelto muy atravesado. No de lo que hago le parece bien. Si le hago patatas, ¿qué habichuelas? Si le doy patatas, ¿qué va a calar? Anoche, porque hice lentejas, dice que la tía pa' darle la cabeza a él porque me gustan a mí. Y me hizo comer toda la fuente y hasta soparlas con el par. Y porque me sentaron mal y pasé mal anoche, ¡mami, no, no, con dame otra fuente de lentejas! Con una, con una cumpletista de la Chelito, ¡buscándose la pulga! ¿Y qué ha hecho con el retrato suyo? ¿Ya ha roto? Ojalá. Dice que lo guardar pa' cuando tenga hipo. Me echan cara todo lo que gasto. Y hasta llegaba a decir delante de mí a un amigo mío que él solo hubiera tenido hijos, pero conmigo no. ¡Uf! ¿Qué pasa eso? Ay, señor Nati, qué pena le da verla a usted, que era una mujer tan entera, ahí, tan acuberda y tan achica. ¿Usted no es aquella, señor Nati, del verano pasado? Yo sí soy la misma que no es el mismo ese, ¿eh? Usted, lo que tiene que hacer es hablarle clarito. Si ya no me oye. Pues chillere usted. No me hace caso. Bueno, pues yo le hablaré y le diré todo lo que usted le diría de muy buena gana. Mujer, tanto no, le diré esto, que no es de hombre pegar a una mujer que es un gallina el que se aprovecha del sexo débil y que si bien a mano no sería tan valiente con quien tuviera pelos en la cara. Ay, por favor, no es hombre en la de pelos, la dos por decir que tengo un barrigo, tengo un guardia. Bueno, pues te diré otra cosa y le aseguro usted que si tiene un tanto de vergüenza así, no tiene tanta, no hay que ponerle a usted la mano encima. Ya sabía yo que estaría. Por eso hemos venido todos. ¿Qué es lo que le da la gana? ¿Qué? Bueno. Oiga usted, señor Cayetano, precisamente estábamos hablando de usted y me alegro que haya venido a mi casa pa' decirle dos cosas bien dichas. Pero, pero tú qué mala. Tú te callas, siéntate. Está bien. Es más buena del bar. Y desde luego, mucho mejor que su marido. Pero, ¿tú oyes? Pues esta mujer que tiene la desgracia de que su marido se haya vuelto un sinvergüenza de la noche a la mañana, está siendo víctima de usted, que por lo visto se ha figurado que la esposa es un cero a la izquierda y que no sirve más que pa' llenar la barriga del holgazán de su marido y pa' que le trabaje. ¡Pato, que me pierdo! Pues bueno, usted hará lo que le dé la gana. Pero, como me entere yo que le pone la mano encima, llama a la pareja de la Guardia Civil y va usted a la comisaría. ¿Alguien quita usted allá? Bueno, pues, oiga usted, niña. Yo hago en mi casa lo que quiero. Y a las costillas de mi mujer, lo que a mí me da la gana. Y si usted vuelve a meterse donde no le importa, te suelto, pero... ¡Sí! ¡Alto ahí, galletano! ¡En la patro no está! Y aquí hay un hombre que como levanta la voz, una puñada levanta la alpán. Eso se lo cuento. Por lo que sea mi marido no hay quien lo toque. ¡Ay, qué gracia! A mí no hay quien lo toque. En cuanto levanten el gallo, te giro a tu mano. ¡Esto se acaba! ¡Te amo! ¿Quiere a mi golpe a su nieto a la patro? El de mi mujer. ¿Quiere a usted... La que te mía los golpes? A los de mis maridos. En total, que por quererlo a patro ni patros, tirar a mi mujer de un chichón más, nos íbamos a liar aquí a rompazos los cuatro. Sí, y sin distinción de sexo ni patro. Es que es cuando se toma lo que uno quiere. Desde hoy soy otro hombre. Tú puedes coger el retrato de ese trato y tirarlo a romperlo, que yo no fío más pulgas que las cortinas, yo te las rastaré. Hay cuatro cuantos y ciegos. ¡No quiero robar, muñeca! ¡No quiero robar, muñeca! ¡No quiero robar, muñeca! ¡Y tú eres un hombre, muñeca! ¡Voy a dar un abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No está bien, hombre! ¡Ah, no está bien! ¿Crees tú que debemos seguir aguantándolo? ¿Que debo yo seguir matándome a trabajar para que él se pase la vida tumbado a la bartola y agarrando un tablón un día así y el otro también? Es que es justo que tú te pases el día bordando en blanco para que él lo convierta en tinto. ¡Tanto no! ¡Tanto no, tinto, sí, tinto, tinto, que es su color predilecto! ¡Bueno, Lorenzo, ya tienen las melindanas cepilladas! ¡Ay, mujer, que te cuesta más que él! ¡No te cuesta, hombre! Ten en cuenta que el pobrecillo es un parao. Un parao que no hay quien le recuerda. Parao es que es tu padre desde que os casó a las dos hermanas. Y parao seguirá hasta que la brillemos surdos yernos. Pero si no encuentra. Lo que no encuentra es el día de largarse de aquí, digo, apenas si le va bien en el bachito. Su café por las mañanas. Su cocitito bien adicionado de morcilla de cárlico al mediodía. Y por la noche, su guiso y su ensalada. Y entre horas, lo que caiga, para sostener el cuerpo. ¿No es hacer eso, hombre? Para sostener el cuerpo. Si es que viene solo, porque generalmente lo trae sostenido por dos amigotes. Un arroz favorito, bueno está, que te ciegas. Y luego su camisa bien limpia y mullida pa' descansar de las paenas. Y dame pa'l trampilla. Y daca pa'l metro. Y ahora pa' café. Y luego pa' cines. Y más tarde pa' teatro. Para él es un chala pidiendo. Señor, si es un sin trabajo. Es un sinvergüenza. Lorenzo, que es mi padre. En fin, es lo que es. Y allá tú le disculpes. Pero para nosotros es un regalito que nos hicieron tus hermanos. No era un ángel de Dios. Un bendito y alabado. Una compañía para ti que debías de pasarte el día en casa solita. Mientras yo trabajo. No era un tesoro para ellos. Pues, ¿por qué no se quedaron con él? Maldito sea el veneno, ¿por qué? Porque lo que querían era largarnos el regadito. Quedándose ellos libres y contentos. Y me voy, porque desde aquí oigo los ronquidos que da. Y me pone nervioso. Adiós, maravilla. ¿No tenías el pequeño tan vivo, hombre? Vamos a ver. ¿Tú quieres que te dé la razón? Pues ya lo tienes. Mi padre no es también que yo lo censure. Pero es un hueso. ¿Un hueso? Gracias a Dios que le haces justicia. Porque hasta ahora no me lo habías dicho, ¿eh? Un hueso. Un hueso. Pero que pa' echarlo en el cocino. Y que se lo toma a otro. Porque lo que es yo... ¡Fua! Y yo soy la primera que veo. La jugada que nos hicieron mi hermana Paloma y el Cayetano, largándonos el regalito, como tú le llamas. Pero crees tú que lograremos endosárselo otra vez a ellos, poniéndote como te pones. Ya. Lo que hay que hacer es seguir al mismo procedimiento. Tonto. Tonto. Ponerlo por las nubes. Decir que es un santo. Que es una laja. Que no, mujer. Que no. ¿Qué voy a decir yo sobre tus padres? Si no es verdad. Sí, hombre, sí. Una laja. Y un busca vida. Que nos ayuda a pasarlo bien en estos tiempos difíciles. Vamos, formalidad, maravillas, formalidad, formalidad, maravillas. Con formalidad hablo. Atiendo. Mi cuñado Cayetano es bastante interesado, como tú ya sabes. Y Paloma no ve más que por los ojos del Cayetano. Eso sí. Bueno, pues figúrate yo y les decimos que si vamos al cine algunas veces es porque mi padre tiene un amigo que le proporciona billetes gratis. ¿Eh? Que si vamos al Capitolio es porque el empresario le paga en vale pa' algunas chapuzas que mi padre le hace. Eso. Y se entera el empresario y nos quita la imprenta el billetaje y los papeles. Que no, maravillas, que no. No se entera. Obtecao. Déjame seguir. Que si comemos pescado de principio casi todos los días. Oye, pero es que me vas a decir que también comemos principio. No lo comemos. Pero por cierto tampoco nos va a hacer daño. Pues si lo comemos. Se lo debemos a mi padre. Porque en la pescadería de Antón Martín le da rosendo su paisano casi todos los días una pescadilla. Si dices una merluza pues que se lo crean. Como se creerán también. Que todas sus ganancias del bus las emplea en traernos algo. Por ejemplo, ese pañuelo que tú llevas. Esta pulserita mía. ¿Algún postre en el domingo? Eso. Y si preguntan que de dónde salen las pérdidas del bus, ¿qué? Pues les decimos que nunca pierde. Que hace trampas. Lo que sea. Todo. Con tal de no verte esa cara tan seria. Lorenzo. Que no eres el ningún. ¡Que eres un inspector de hacienda! ¡Oyete, hombre! Si lo conseguirá. Pues claro, ¿no? Anda, mírame. Termino. Y parece mentira que seas hija de semejante padre. ¡Ay! ¿Otra vez el choque? Bueno. Que nos mudamos de aquí. Es anciano. Yo no aguanto más a la vecindita. Pero Andrés, que es muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Pero repite mucho eso de... Andrés. Hay Andrés para recordarme. Que tu elegantísimo padre se llama así Andrés. Y yo ya lo sé. Señorita, que ya es mucho Andrés. Que yo ya lo sé. No me des. No me des. Ponme el coco en la cadena del tren. ¡Basta ya, maravillas! ¡Basta ya! ¡Ay! No quedes tú, pues. Al largo que tú me digas. Yo te he dicho que a las tres. Y se acabó. ¡Se acabó! ¡A los buenos días! Seña Cinco. ¿Usted me da aquí? Pues que como domingo que es. Y católica, aportólica, madrileña que es una. Manca pese a la UCT, a la CNP y a la CDS. Y a todos esos adecedarios judíos que se han puesto de moda. Me fui a buscar esas cañetas. Y al salir, me dice, digo, voy a subir a ver a esto, que hace mal de un siglo que no les veo. ¿Con qué? ¿Qué tal por acá? ¿Tan contentos, eh? Sí, señora. ¡Muy contentos! Pues que dure. Ya dura, ya. Demasiado. No. No. Usted no es más que verla. ¿Tan buena? Gracias. Y tan guapa. ¿Quién lo fue? Y tan frescota. Pero... ¿Sientes? ¿Tú, padre? Tan frescote como usted también, ¿sabes? Descansado está. ¿Sumbiendo estas horas? Es que anoche estuvo trabajando hasta muy tarde, ¿verdad, Lorenzo? Sí, trabajando. Eres muy trabajador. ¿Pero trabajando en qué? En el mus. Pero, ¿resulta que ahora el MUS es un trabajo? No señora, el MUS sabe usted, una sociedad de las diabetetarias, M.U.S. Mutua Unión Sociedad. ¿Y si hago un cargo en ella para quedarse hasta tan tarde? Y para quedarse con todo, es el tesorero un cargo muy delicado y comprometido. Ya lo creo, mire, anoche mismo tuvo que venir, acompañado por dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y además del seneno que también subió, ¿sabes? Si es que el señor Andrés, y no porque sea tu padre, es un hombre sin tacha. ¿Sin qué ha dicho usted? Sin tacha. Ah, yo había entendido sin tacha. ¡Libre medio! Si de él no puede hacerse más calabanzar. Acuérdate del caritano, su puñado. Genia Cirones quería que se viniera a vivir con vosotros. Y nunca le agradeceremos bastante el traspaso. ¿Verdad? ¿Maravilla? Da gusto y te hablarás, y Lorenzo. El que alaba a su padre, a Dios alaba, dice un refrán. Pues hay otro que dice que el que alaba a su suegro... O espera alguna herencia, o está negro. Pero eso no va contigo, Lorenzo. Hombre, conmigo, yo, yo negro con tu padre, ni tinto siquiera. Da gusto ver cómo se llevan sillas. Hija, qué suerte. Yo, como desde que murió mi anzolí, que tengo ya, me quedo solita en el mundo. Y sin más amparos que el salón de limpiagotas que me dejó mi disjunto, lo único que envidia en ese mundo es eso, el cariño de la familia. ¡Ay! Si yo tuviera unos hijos como vosotros, que me consolaran de todos los disgustos que me dan aquellos tiranos de la LLL. ¿Te la tomo? Otro vegetario. LLL. La limpieza libre. Pues eso, en su mano está. ¿El qué? La limpieza. El tener unos hijos como estos. Pero, ¿en qué estás pensando tú ahí, criatura? En ninguna tontería, señor Sipo, porque, vamos, a la vista está. Usted no es ningún costal de paja. Y el señor Andrés... ¡Sí, sí! ¡Tocas, bimbre, que hay parada, cobrador! Pues a él bien que le gustaría llegar al final del trayecto, ¿verdad, maravillas? Pero, y entonces, sí que se quedaba sin tesorero en el mundo. Ahora, que el pobrecillo, aunque la quiere usted más que a nosotros, el moracio y cuando... Es tan mirado con nosotros, que por no darlos un disgusto, no se atreve a decirle nada. ¡Es más bueno! ¡Es un santo! Y lo que yo decimos, Lorenzo, ¿cuánto daría por tener una madre como la se ve así? Sería una segunda madre para nosotros. Y eso, pues, ya he sido muy alto. Pero, te advierto que estás hablando como si la boda hubiera hecho antes ayer. Y yo, con tu padre, hasta ahora, no he tenido más relaciones que las puramente comerciales. ¿Comerciales? ¿De qué? Vamos, comerciales. De las veces que me has pedido dinero para su negocio. Se senta duras una vez y veis de el mes pasado. ¿Y se os ha dado usted? ¿Y qué se le os niega un hombre tan cabal y tan honrado? ¡Aquí está! Y solo aquí sin reparo. Por cierto, que en todo se ve lo delicado que es. No quiso aceptarlos sin recibo. ¡Ah, reí! Y saliendo fiadores, el calletano y tú. ¡Ay, su madre! ¡Pero que yo! Venga, no te hagas de nuevas, que lo sabe. Allí tengo tu firma. ¡Buenazo! Es que no se lo ha dicho ni siquiera esta. ¿Yo qué voy a decirle? Es un padre que me lo ha falsificado. Yo ya me pensaba antes. Ah, sí, pues mira qué callaíco que no tenía. ¡No, no, 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 no! ¡Je, je! Sorpresas que uno tiene de vez en cuando. Son pa' negocio ese que ha mutado mientras dura el paro, ¿sabes? Pa' dar pañuelos y traje de viejo de mecánico pa' que pida. Y él llevarse un tanto de la ganancia. Mira, puede que tenga que ver eso algo con el M.U.S. Con el M.U.S., seguramente sí, señora. Pero, según me han dicho, que ese negocio se le va a quebrar al alcalde. ¿El negocio al alcalde? ¡Mujamón con chorreras! De todos modos, hasta ahora me consta que cobra. Y lo que va a cobrar todavía, señora Silvo, usted no se apure, ¿eh? Por el dinero, faltaría más. Tien dos cosas suyas, está seguro. ¿Verdad, maravilla? Seguro, pa' reírse del español de crédito. Y de todos los españoles juntos. Bueno, chicos, me voy. ¿Tan pronto? Es que yo he llegado en cerca a ver a la társila, que ha tenido un chico. Pero ahora no te apures, que volveré. Decirle que se levante pronto, que no quiero dejar de ver a tu padre. Que no trabaje tanto de noche. Y que ha tenido visitas. Pero no le digáis quién. Decirle que de una AA, que le ve la L. El que entiende tanto de abecedario. Ay, chicos, mira el chotis de moda. Pa' que no me acuerde de las dos horas. Que no hay ningún limpiabota. De la L.L.L. en el salón. Que no se pase el día con los de... Ay, ya, André. Ay, ya, André. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! Bueno, a tu padre lo levanto yo, pero ahora mismo. Y es pa' darle un par de bocetas como para que echen el mus hordagó a pares. Lorenzo, no lo eches a perder. No, inútil, de las dos patas lo voy a dejar. No eches a perder. Lo que hemos planeado. Anda, anda y le doy una vuelta pa' refrescarte. Tienes razón, ¿sabes? Porque me estás poniendo, pero nervioso. Estás poniéndome nervioso. ¡Ay, cómo está la sangre! ¡Ah, que se ponga nervioso! Pues claro, pero... Ven pronto, que ya sabes que hoy vienen a comer mi hermana Paloma y galletana. Y encima eso también no faltaba más. Sí, voy a empezar a elogiarme a mi padre hoy mismo. Hoy mismo me va a dar a mí el tibus, el sarampión y todo lo demás. ¡Adiós, maravilla! ¡Adiós! Y al buen acto es, muy bien, pero yo sé llevarle el genio. Tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Mi padre es el genio, el pico de asalto de los siete picos del Guadarrama, en enero y nevando. ¡Ah! ¡Uy! ¡Pobre! ¡Gracias! No, no puedes alcanzar. Aquí estoy. ¿Cómo maduras aquí, señor? Gracias. Estoy seco. Claro, vaya bueno mejor que vino usted anoche. ¡Ay, perversazo! ¡Gaminado! ¡Calla! A ver, si te oye el orden corre... ¡Ay, no está! ¡No está! ¡Es normal! Y lo de anoche con comportizos, ¿sabes? Es que como día 14 queda, pues me dijo de Cipriano, ese que era el artista, ¿está allá de Paraclás? Dice... Me dijo así, hace años que se proclamó la República. ¡Mamá, eh! Se pasen por los celebreros. Y yo, como organizador de fiestas conmemorativas que soy, y por darle fin de raya a don Pedro Rico, que en gloria a usted, por le contesté. Programa. Primero. Galen Bardic de la Taberna de Pluto. Segundo. Homenaje al soldadito de Padilla, desconocido en la tasca de la Segovia. Tercero. Vino en honor del cuerpo diplomático acreditado en Cipriano, y en el cuerpo consular, que es mi cuerpo, en la arena. Cuarto. Más vino. Y concierto, con las bandas de ex alabanderos, porque los dos hemos sido de la cosa. Al un bravo general, por dentro y por fuera, viaja un poco hacia el camino de casa y traca final. Traca final, la que voy a aprender yo. Porque estoy harta ya de sujetar a Lorento, y de ocultarle todo lo que es usted, padre. ¿Y qué es eso, yo hija? ¿Qué es también un pobre padre parado? ¡Namá! 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 Y que no es para ello ocultando su falta. Que nos gana hacha y trasciende toda esa fresura que lleva adentro. Porque es usted, nuestro padre, nos estamos jugando la felicidad de nuestro matrimonio. Teniendo que mentir a nuestros maridos. Y hasta convencerles pa' que le alaben delante de la gente. ¿Y por qué es usted nuestro padre? Le disimulamos todas las paenas que nos hacen. Y le disimulamos todas las borracheras que ha agarrado en este mundo. Y todos los vicios que tiene. que si fué virtudes, podías ser usted una hermanita de la cálida. Maravilla, que me ve fagás, que me avergüenza, que me atropella. No, que no fué un camión, y eso es de verdad. Miradita, que no puedo decirte por dios y por la virgen, porque soy ya. Veo que si no te lo decías. Pero lo de hoy, lo de hoy no se lo pasa. Se acabó. ¿Y qué es lo de hoy? Vamos a ver. Pues dos días se me ha sido. Marra. Que nos ha dicho Lorenzo y a mí, el trimo de ochenta nudos en dos partes que le ha dado a usted, falsificando la firma del Cayetano y la suya. Y que hoy le pita a usted la careta delante de ella, y le doy un doea, aun que lo metan a la cárcel. Pues se va a escapar. Por la gloria de mi madre que sí. ¡Oh, maravilla! Yo haré lo que tú quieras. Y a usted seré una paloma blanca. ¡Un cúmplenito de gritar que me explico! No volver a acordarme de Cipriano, ni del mus, ni del morapio, aunque se proclame otra vez de la república. Yo voy a besar el suelo que tú pisé, y me vestiré de botones para servir a Lorenzo. Vea por tu salud. No me descubras con la circo. Mira que la conozco, eh. ¿Y qué? ¿Y qué? Que es capaz de sacarme los ochenta nudos de ochenta bocados al hígado. Me muere. Que es muy bestia. Maravilla. Y le da usted miedo, ¿verdad? Pánico. Pánico. Que me han dicho. Que se cuenta. Que se dice por ahí. Que el cura la ha dicho hasta en el sermón de la una cuarenta y cinco. Que el granicero de consulta me lo ha contado. ¿Cómo? ¿Cómo lo saben? Que yo, en un renuncio, a un limpia bota, le dio con el trago del betún, la narices y lo dejó negro. Le sacó brillo. Algo menos sería. Como que desde entonces lo tiene colgado allí en el salón. De anuncios del betún. No, no te digo más. Pues vaya usted preparando las suyas. Pues ya, maravillas. Que la circo me tiene por primo humano de San Gabriel, digo, al cambio. Y si se entera de que no le conozco, yo ni le olvidar. Pues me veo negro, como limpia. Y a vosotras le luto, ¿sabes? Bien. No me pierdas, hija, ya que yo sostenga mi crédito de santo al hijo delante de ella, por lo menos. Eso. Y de cuando usted, nosotros lo íbamos a hablar, nos abrochemos. Te juro, por tu padre, que no juego más al mus ni a traición. Bueno, padre, la cosa es clara. El Lorento y yo, estamos de usted, no digo hasta el quinto piso, porque me parece muy bajo. Claro, y para lo lento sea el sol, pues sí. ¿Y estamos de usted? ¿Hasta el cuerno de arriba de la luna llena? Qué exagerada eres. Bueno, pues para que sigamos guardándole el secreto, le pongo dos condiciones. Primera, que cuando oiga a mi hermana Paloma y el Cayetano elogiarle sus cualidades paternales, muestre usted deseos de irse a vivir con ellos. ¿Y yo a tu Cayetano? ¡Que ese tío se me tiene martes! ¿Cómo lo voy a ir con él? Bueno, yo hay mal remedio. O le largo a la señal sin po, el negocio de los mayuelos era pa' que ya se sonar a los ochenta moscos. No, no, eso no, no. Mira, prefiero a Cayetano, me quedo con él. Y segunda condición. Es el lado de sacar y se peinen ya ese pelo estopa. Va a estar arreglado cuando venga la señal siempre. ¿Pero es que va a venir? ¡Uy! ¡Dentro de un rato! ¡Madre! ¡Madre! ¡Si le da el patolino de la noche! Pues pa' eso se lo digo. Y además, porque la tinte loca, padre. ¿Qué me dicen? ¿Yo? ¿Yo? Sí, señor. Usted. Y ya va siendo hora de que se arranque de una vez con ella. Pero sí. Sí ya nunca ha pensado en esas concherillas. Usted aunque va a pensarlo, date un rato. Porque de hoy no pasa. O se le declara a usted, o le declaro yo lo de los ochenta laureanos. No, eso no. Déjame, déjame a ver que lo piense y lo medite y luego veremos a ver, ¿no? Pues a pensarlo. La cuestión es que se vaya usted con mis hermanos, con las hijas, con el mismísimo diablo. Que ya está bien padre. Que ya hemos disfrutado bastante el regalito. Bueno. Yo le doy coba a Caritano. Pa' irme con él. Y me declaro a la Simpo. A Azaña y a Perico delgado. ¿Qué merece? Todo antes de que yo pierda mi fama de hombre honrado. Que es lo único que me da a mí de comer. Y todo antes de que la Simpo se entere de que los ochenta duros se han ido a baño. Y se va con una paleta. Andrés, a ponerte guapo. Muy bien. ¿Qué se veía, padre? Una paloma. ¿No te había visto? Ya lo veo ya. Sí, y el Cayetano con tu mano. No, 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 no. Dios te guarde, Cayetano. Y a usted también. Pero que cerró con llaces. Pero no se ve la pinta que tiene. Si parece el Hassan Hussein ese. No se quita la chislaba porque se cree que son los muros cristianos todo el año. Nada más se la quita cuando va a darle al tele. Pero, padre, las doce del día hay aún más que casi de etiqueta. Verás, que me he llevado trabajando toda la mañana. Toda la mañana. Pregúntale a Maravillas, ella os contará. Si a poquillas de nada que se entrevistó, pues se revela que sí, el periodista no andaba antes. O sea, así cosas de rápido. Toda la mañana. Digo, si es que es para mirar lo que te parece, paloma, ni los días de fiesta descansar. Que ni lo puedo saber, quito Cayetano. Que me salga dentro, que me salga dentro Cayetano. Y es para darle ahí en mitad de la coquera. Mía que tener el valor de decirnos a nosotros. Y en serio, que ha estado trabajando. Y daba un golpe en su vida. Cachorrosca. ¿Alguna habrá dado? Si saca y yo, sí. Porque de los otros, miau. Eso es el cantul, el sinvergüenza y el borracho más grande que pisa taternas. Es mi padre Cayetano. Y a ver si te oye. Que me oiga, si se lo digo en la cara. A ver si te oyen los otros, digo. No. No. Tenía la felicidad. Sí, papión. Si es muy grande tu padre. Pero que muy grande. Como que seguramente pensando en él, se ha proclamado España República de Trabajadores. ¿Qué? ¿Qué te parece? Que no es aceler. Pero que tampoco te quedes corso. Sigue mi consejo. Di alabarlo. Que ya ves lo bien que les endosamos a esto. Tan regalito. Y menudo regalito. Como que hemos quedado mejor que los Reyes Manos. Hola. Hola, Maraví. ¿Cuándo estás pronto? No. Chica. Deseando venir, quedó para quince días que no nos vemos. Verdad. ¿Y el Lorenzo? Ha salido. Pero bueno, enseguida. Esta mañana se tomó un refresco, compadre. Y parece que lo ha caído mal. Lo creo. Con este calor. ¿No habéis visto, padre? Sí. Nos ha dicho que te ha hecho unas chapizas. Me ha hecho varias. Y algunas de hórtaco. Aquí en casa. Y fuera. Y fuera. Es que es más bueno. Un santo. Y muy trabajador. Digo. Toda mañana se me ha pasado arreglándome el fogón. Y luego el timbre que no sonaba. ¿Te parece? ¡Mentira! ¡Mentira parece! Que un hombre así este para vos. Eso dice también Lorenzo. ¡Ah, sí! Vengo, le tiene una lástima y es que me ha tomado mucho cariño, mucho. Mira, lo mismo que tu celletano. Ya, lo mismo que yo, es imposible. Y se lo merece, porque padre, otra cosa no tendrá, pero corazón. Oh. Vengo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ya lo veo, ya. ¿Qué nos te ha pasado? ¿El qué? Lo del refresco de esta mañana. ¿Lo del refresco? ¿Qué refresco? El que te has tomado con padre esta mañana, Lorenzo. Ah, sí, el refresco de tu padre, pues no se me ha pasado todavía. Es que cuando una cosa cae malamente al estómago hasta que no se vomita... Ah, eso. Y yo vomito lo que llevo dentro o estallo. Entonces, ¿por qué no le haces un poco de té? Que el té es muy bueno. Esto no se cura con té para los dos. Porque será Pilis. Eso, Pilis. Pilis. Lo mismo que me pasaba a mí. Igualito. Igualito. Ah, sí. Como que si no lo suelto, repiento. Pues eso es lo que yo necesito, soltarlo de una vez. Aquí lo que te pasa, Lorenzo, es que eres muy apensito. Que te preocupas mucho de las cosas y necesitas alegrarte y distraerte. Anda. Pues si es por eso. Ahora que el lunes y que el martes estamos de juerga pacífica. ¿Ah, sí? Sí. Gracias al padre. Porque el pobre se desvive por tenernos contentos. ¿Verdad, Lorenzo? Ya lo creo. Después de todo, como nos pasaba a nosotros con él. ¿Verdad? Ni más ni menos. El pobre nos ayuda en todo lo que puede. Tiene un amigo que le proporciona billetes gratis para el cine. Y ya ves, esta semana hemos ido al ideal, al Capitolio y al Calderón. Ay, caray, de penas. Y a la latina y a la infanta Isabel. Vamos cuando queremos. Porque el empresario le paga en vales para el teatro todo lo que hace. ¿Y qué le haces tú? Pues le hace gracia. Igual que a mí. A mí también me hace mucha gracia. Y es que la tiene. ¿Y qué es que es? Un santo. Un ángel de Dios. Y un mustavidad que nos ayuda a pasarlo bien en estos tiempos. Porque os advierto que gracias a él ponemos principios todos los días. ¿Qué me dices? Anda este y postre los domingos. ¿También? Todo lo que gana me lo trae. Pero lo que gana, ¿dónde? En el bus hay días de dos, tres, cuatro y cinco duros. Y más. ¿Ves ese pañuelo que lleva Lorenzo? Pues regalo suyo. Y enséñales la pulserita. También obsequio suyo. ¡Madre! ¡Pero tu padre! ¡Tu suegro! Pues siga. Ha cambiado más que la calle de Alcalá. No es el mismo. Total, chicos. Nos estamos la más desagradecidos. Porque teníais ratón. Nuestro suegro es una alaja. Un tesoro. Ya os decía yo que un regalo. Eso, un regalo. Un verdadero regalo. Como que es un negocio vivir con él. Y una gloria. Pa' dar gracias de tener un padre así. Como que yo, casi llorando, me despedí de él cuando se lo trazo al campo. ¡Hijos de mi alma! Estoy acumulado. No merezco lo tanto. No lo merezco. Ustedes se lo merecen dos padres. ¡Dos padres, dos! ¡Dos, señor Andrés! ¡Dos! ¡Pero que dos! Muchas gracias. Y para que veáis que yo no quiero ser egoísta, desde hoy he decidido una cosa. Pasadme un mes en cada casa. Así que de mañana vamos a volver con nosotros. ¡La magia! 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 ¡Madrano! ¿Por qué no lo echamos a cada hóscro? ¡No echamos a la calle que juega el ruido del César! ¡Adelante, que mi dignidad no consiente tales palabras! ¡Yo soy muy digno! ¡No te atreves! ¡Eres un sinvergüenza! ¡Vosotros dos, una psicócrita, que nos largaron la langosta, que ahora no la queréis ni con mayonesa! ¡Yo soy vuestro padre y no podéis decir eso de ellos! ¡Sí, señor! ¡Es la verdad! ¡Y si engañamos a estos, diciéndoles pero un regalito! ¡Fue para evitar que el callezano le partiese las caras por golfante! ¡Para lo más que eres mi hija y no podiste decir eso de tu padre! ¡¿Sabes que me da permiso para insultarle la cara?! ¡Sí, hijo, sí! Acaba de decirme, mi hermana, que os ha falsificado a los dos la firma. ¡Para sacarle 80 duros a la CINFO! ¡Ya! ¡Que son de aquí! ¡Buena, sí, tío! ¡No! 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 ¡Es la primera vuelta! Mi hermana Paloma y yo, usted ya lo sabe, hemos hecho todo lo humanamente posible para mantenerle a usted y hemos sufrido elogiándole más que a la gaceta, pero ya se acabó, desde hoy lo mantiene a usted Rita. Muy bien, muy bien, pero esa Rita tiene, que no es hija niña. Que como la parte de nuestro matrimonio y el mandato que tiene que haber entre los cuatro no puede romperse por un padre sin conciencia como usted, escucha su sentencia. Dentro de un rato volverán a enseñar cinco. Nosotros estaremos ahí dentro, pa' oírle mientras usted se le declara. Bueno, bueno, pero vamos a ir. Salimos y le contamos lo que es usted pa' que le haga millas pa'l chocolate. ¡Muy bien! ¡Ah, por Dios! No, no me diga qué ha pasado. Y si no es ella, soy yo, eh, macho, con que avisao. Amorazo por tus padres. Y si no, yo, eh, macho. A ver, por tus difuntos no me hagan otra manera. Nada, lo dicho, a esperarlo aquí y nosotros ahí dentro. Esos ochenta locanos los paga usted. Con la vicaría o con la extrema unción. ¡Con la extrema! Las cuestiones, que al regalito, lo devolvamos pa' los restos. Con que, chicos, a despedirse de él, porque ya lo sabéis. O la calle sin contemplaciones, o a las cinco con la de tunería. A decir, ¡muy bien, chicas! ¡Muy bien, maravillas! ¡Has estado superior! Digo, porque esta no parece mi hija, la ministro de Cultura. ¡Pues, amor, padre! Y usted verá qué es lo que le conviene. Y si no se decide, ¡salud pa' encomendarse a Dios! ¡Sofrezcare! La acompaño a este en el resentimiento. Y a usted, en el sentimiento. ¡Sofrezcare! 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 ¡Si no lo sigues a crecer de Barcelona, estoy correndo patá! ¡Ya lo sabe usted, padre! La declaración, o la renta positiva. ¡La cuya! Sacrifíquese usted por los hijos Para esto A ver si pudiera vuestra madre Ya os diría ella Veniría usted a su porta como siempre Y la volvería a matar Otra vez A mi punto con mi padre A callar y a esperar sentar Y el caso es que tiene atón Pero como me declaro yo A esa mujer que huele a vestir Desde aquella cristalera que dio Y como no me declaro Si agregando candela Saca mal brillo que soy encargado Ay Andrés Ay Andrés Si él no te ha metido Que te ha metido No te pides Que me vuelvo al revés No te pides No te pides Poniendo tu puerta Candela No pitorreo No pitorreo Bueno Hija que esto es demasiado Para un padre Esto se lo cuento yo A esos del cristal Y hace un drama Que hasta que yo No te pides A ver si no me da Hasta los bomberos Señor Andrés Buenos días Aguarde Aguarde que pueda contestar saludos Se va a cantar más tarde ¿Por qué? Pues todos los avances Lo dejo yo para luego Para luego Mire usted que hay personas Que lo van a sentir mucho ¿Por qué usted quizás? ¿Por qué no? Por amor, formalidad, señora Formalidad Con usted Hablo yo siempre Muy formal, señor Andrés Como usted se merece Por persona decente Que bastante granujos Tiene uno que aguantar Maldito sea el corazón De alguno Sí, señora Sí Que hay mucho granujo Por ahí Mucho Y que creen que Vamos a jugar conmigo Porque es mujer y deuda Pero Sí, sí Yo Soy muy buena Demasiado tal vez Pero si la persona En quien yo he puesto mi confianza Me resulta rana Vamos Es que soy capaz De cogerlo así Y sacarle los ojos Pero Si la creo Pero Aunque la mala acción El que es un granujo Se desplora enseguida Pues no, no lo creo Que hay veces Que tarda bastante Pero se le taña pronto A algunos sí Pero a otros Se tarda bastante A mí, señora Andrés Que me dé Personas decentes Como usted Pongo por caso Gracias por el concepto Señora Silvo Señora La verdad Que decente Honrado Y trabajador Lo es usted Y quizás que demasiado Ven eso Nunca se ha hecho Todo lo que uno quisiera ¿Sabes? Usted sí ¿Cree usted Que no me ha enterado No me han dicho Todo lo que hice anoche? No de anoche Ya Ya se lo han contado También Esas cosas No quedan ocultas Señora Andrés Y vamos Creo que es demasiado Getreo Ese que se está Hustelando Con el M U Ese Con el G Con el G Con el G Con el G Madre No señora Ajetreo ninguno Es a entretener El tiempo Un poco Nada más Y ganas Una pesetilla Pero creo Que es demasiado Trabajo Con el G Si eso La voy a jugar No No Pues No hay que abusar Que lo primero La salud Bueno La salud Y lo que a mí También Sí señora Sí Mire Usted Lo que necesitaba Era una cosa Tranquita De poco trabajo Y aunque tuviera Responsabilidad De respetado ¿Y ande Caín de Sargana? Con su honradez Su formalidad Y su hombría De bien En cualquier parte Mira Si yo me ha encontrado Un hombre como usted Para su salón ¿Para su salón? Ay ¿Por qué no dice usted Para su casa? Ay Pero en casa No hay vacantes Encargao Pues será porque usted No lo quiera O porque no me quiera No Mi madre No lo quiera ¿Por qué? En caso Que o vea Betudú Y no fuera Betudú ¿A pie? No puede dar una Betudura A usted Que queré Le a la fuerza Pero que a la fuerza ¿Sabes? Y yo soy uno de esos Cállese usted Que se va a estar Tragantar otra vez A mí ya no me vengo Interesado 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 no se le dice A lo que es que aprende A leer en ella Lo siguiente Verás Primera imposición Quiero a la imponente De un modo imponente Segunda imposición Voy a hacerle más fiel Que un perro de viejo Primer retiro de fondo La vicaría Para ella Y para mí Segundo retiro de fondo Y hago un viaje Con ella De aquí hasta el Juan Pasando por la gente Villarobledo La mancha Y de regreso Para ver las casitas Y tercer imposición Ya estamos los dos instalados Allí en un piscito De las bolichas Con que a ver A ver ¿Qué notamos con ustedes? ¿Qué notamos con la maestría? ¿Qué? ¿Aprobado? ¿Qué? Suspenso Suspenso Hasta que dé a usted Otra imposición ¿Cuál? La de los 80 duros Que sacé de la camilla Para usted Eso no lo leo yo ¿Qué? ¿Qué vas a tomar los negros? ¿Qué? Los negros de sus ojos Que me están diciendo Que a un marido como yo Se le perdona todo Va usted Muy deprisa Yo voy en plomo Con que sí O sí Que usted Que lo piense Al cortando juntos Y merendándome Después ¡Negra! Y quita nadie Luego salero Que era la mejor Crema por las botas Que hay que traer un pavo ¡Ay Andrés! No me mire Que me vuelvo del revés Y ese es el chotis de moda Y esa es la verdad Si no me ves con el codo en la cadera Que me vuelvo del revés Con el codo en la cadera Y la mano en la barbilla Así se puede mis carnes ¡Ay Andrés! Con que almorzamos, ¿no? ¡Ande tú quieras! Pues a lo mejor que tú me digas Yo te digo que a las tres En el de te ¡Hasta feliz! ¿Quién me llevo? ¿Y yo? ¿Qué me llevo yo, Andrés? Un regalito ¿Qué me llevo yo, Andrés? ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo yo, Andrés? ¿Qué me llevo yo, Andrés? Y que se baila solo, tú lo entro, echarles unas pesetillas a los dos. Y que hoy es día grande y hay que celebrarlo. ¿De las tuyas o de la mía? Las tuyas, hombre, después. Ya va a tirar el no. Ya va a estar grande. Y luego a comer solitos. Solitos, al fin. ¡Viva la juega! Vaya punteado que me voy a marcar a la salud de vuestro queridísimo padre y suegro nuestro. Con el regalito que se ha manchado. Y de las cinco, y apañadita va con dichos regalos. Vale, a la puerta pues. ¡Viva la juega! 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 ¡Gracias! 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 procesión que Valencia le a su madre. Mario le presta sus flores, sus risas la primavera, sus apares la ribera y Valencia sus amores. Que no hay bajo un limpio techo del cielo azul valenciano ni un pescador ni un huertano que no a lleven su pecho. Por eso, cuando ella sale luciendo el manto de raso, van todos en un abrazo a decirle lo que vale. Y caen las flores como pocos. Los chiquillos se amotinan y unos a otros se empinan para decirle piroco. Y aquí la gente es tan llana y es su emoción tan sincera que le hablan como si fuera la virgen una huertana. Y uno le dice, bonica, y otro, lucero de oriente. El fervor de la gente pasa la mare bendita con tan natural manera que la majestad que usa parece barca que cruza las aguas de las mujeres. Y pasa la bolsería y el trozal y caballeros y todos, ricos y obreros, aumentan la criterio. Y bajo el palio de rosas que está sin cesar cayendo, va la virgen repartiendo sus miradas amorosas. Y se caen las flores en manojos, y las oraciones crecen, y los labios se estremecen, y tiemblan llanto en los ojos. Y entre vivas y emociones, la virgen risueña avanza, una luz de esperanza que entiende a los corazones. Y va con los ojos vientos, y la cabeza inclinada, como si fuera coñada del cariño de sus hijos. De ese cariño tan hondo, tan grande y tan bien sentido, que es un clavel encendido y eternamente ronano. Y a los pies de la corona que sobre las sienes lleva, pone valencia a la prueba del cariño a su patrona. Pues para dar sensación de que el pueblo da su alma, entrenace la calma después de la procesión, la calle llana desierta, con tanta flor deshojada, queda ese día regada con la sangre de la huerta. Y ahora, digan en conciencia, si no se alza el corazón, cuando sale en procesión la patrona de valencia. Aplausos Y cuando veas tu odia, piensa en quitar lo que podía haber sido con ella. Para todos ustedes, penas y alegría de vos. Aplausos Mira como se me pone la piel, cada vez que me acuerdo, que soy un hombre casado, señor Padre. Entre tu casa y la mía hay un muro de silencio, de orpillas y de trundubelas, de arena y de viento, de madres sienes más oscuras, y de rubios que me ha hecho, y un muro paque que nunca lo pueda saltar en el pueblo, que va guardando la llave que guarda nuestro secreto. Y yo soy quien que me quiere, y tú sabes que te quiero, y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo. Hay pena, penita pena, de nuestro amor en secreto. Hay el guía, le guía, quererte como te quiero. Y cuando por las noches sol me quedo con tu recuerdo, de mi variada pared que se para nuestro sueño, y rompería con mis manos hasta el cielo de invierno, con tal de ver a mi mujer, el tormento de mi tormento, y te estaría besando hasta quitarte el aliento, y lo que se me daba, quedarme en tu brazo muerto. Nuestra buena ocasión, el luto, angustia, rosa, vida, sol y miedo, es morirse a cada paso y seguir viviendo luego. Y yo, puta chupada y puta, siempre pendiente del techo, allí en una plaza nueva, no vuelvas a hacerlo, porque, no vuelvas a hacerlo, querí besar a mi niño, a mi niño el más pequeño, y cómo lo besarías a infirgen de los rebequios, que fue la primera vez, y a mí le diste un beso, marché corriendo a mi casa, alcé mi niño del suelo, y sin que nadie me queda con un ladrón del techo, en su calo, te aguapola. Por Dios mi amor, tanto beso. Mira, pase lo que pase, aunque junto al firmamento, aunque troble el tío lo pisotén por el salón, y pongo en nuestras banderas, a los cuatro vientos, sígueme creyendo así, tormento de mis tormentos. ¡Ay, qué alegría y qué pena! La chamada y yo ahora, una invitación a Sergio y el señor. Y mi papá, porque yo me acuerdo cuando el viejo verde... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué graciaita gitana tú eres teniéndolo todo! ¡Qué quiebre y si hasta los ojitos los tienen morado de tanto sufrir! ¡Maldito carnet que por tu culpita de él no agita lo que fue mi querer! ¡Castigo de Dios! ¡Castigo de Dios! ¡Y en las crucifitas que llevas vuestras! ¡Maldito carnet que por tu culpita de él no agita lo que fue mi querer! ¡Castigo de Dios! ¡Maldito carnet que por tu culpita de él no agita lo que fue mi querer! y los marinos volviendo. Cuando están los amores y los marinos volviendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y ruedas con un lucero. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. Cantando los marinos y el niño de Dios naciendo. ¡Ay, niño, Manuel!